jueves 15 de junio qué tal amigos cómo les va un gusto un verdadero placer encontrarme con todos ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en esta audición a través de whatsapp llamada la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón y con gusto y placer y mucho coraje enfrentó todos los días llevar adelante esta audición para todos ustedes más de 5.000 personas la reciben son suscriptores de recibirla si alguno no quiere recibirla más simplemente nos manda un whatsapp y nos dice que no y lo bajamos del sistema no tenemos problemas y amigos como siempre siempre lo digo estoy recaliente la verdad yo quiero quiero calmarme o sea como todos ustedes me imagino que muchos de ustedes están nerviosos calientes angustiados algunos deprimidos no saben cómo salir de situaciones difíciles que están viviendo sobre todas las cosas situaciones difíciles económicas cómo hacemos para vivir en este país que nos cagan a impuestos que permanente los impuestos que no ponen diariamente estaba viendo ayer conferencia de prensa hace quien danilo astori un cínico un sinvergüenza danilo sos sinvergüenza calentaza un muerto con esa cara de piedra que te parás en una conferencia de prensa sabiendo que nadie te va a preguntar lo que hay que preguntar prometieron hasta el cansancio están circulando por las redes todos los vídeos todos los audios de danilo astori con tabaré vázquez diciendo que no iban a poner nuevos impuestos ni iban a aumentar los impuestos ni no sé cuántas cosas ahora este sinvergüenza sale de decir no es el camino que hubiéramos preferido seguir pero es lo que marca la realidad y sobre todo las restricciones en gastos e ingresos justificó astori dice en una conferencia de prensa que brindó junto al secretario de presidencia miguel ángel toma mira que nene el secretario de la presidencia además el subsecretario de economía pablo ferreri y el director de asesoría macroeconómica andrés mazoller manga de delincuentes eso es lo que son que podemos hacer los ciudadanos cuando en una campaña electoral esta manga de hijos de puta prometen cualquier cosa con tal de llevarse el voto cualquier cosa dijeron dijo que no iban a poner impuestos que no iban a subir impuestos y los cagaron impuestos nuevos y nos subieron los impuestos y el peor de todos el impuesto a los sueldos también lo subieron solo para recaudar y este hijo de puta dice que es lo que marca la realidad la realidad las pelotas danilo no se está cagando no mentiste no cagaste a mentiras durante toda la elección va hace 13 años que nos viví cagando mentiras y el frente amplio nos cagó a mentiras 30 años antes para poder gobernar para llegar a gobernar nos mató a mentiras y promesas que sabían perfectamente que no iban a poder cumplir que no quisieron cumplir bájense los sueldos bajen los gastos no viajen más a ningún lado al pedo como están viajando terminen con vivir en una cúpula de vidrio que es el palacio legislativo ustedes no saben es una burbuja de poder que ustedes viven junto con la oposición que nadie levanta la voz son también una manga de hijos de puta que no ponen los huevos arriba de la mesa y dicen lo que hay que decir defender a la gente no basta con decir simplemente dijeron que no iban hacen política la oposición también utiliza las cagadas del frente amplio para hacer política barata inmunda para ellos volver a sentarse en el gobierno para tener el poder poder para que me van a decir que quieren el poder para hacer un gobierno con austeridad con economía de guerra con no gastar un solo peso al pedo porque saben que esa plata cada peso es sangre del pueblo ustedes son unas garrapatas humanas que nos están matando a los uruguayos ustedes no saben cómo vive la gente no viven en la realidad yo no sé la verdad mira vamos a decir algo claro y contundente los principales líderes políticos del partido nacional del partido colorado del partido independiente ahora el partido de la gente están recorriendo el país en forma permanente nunca pararon siempre recorren el país que carajo van a hacer a recorrer el país van a hacer campaña política campaña político encubierta el sistema muy sencillo la calle y todo dice voy a rocha como está hoy voy a rocha y allá están los punteros políticos de la calle que le arman todo el esquema porque llega a la calle entonces hablan con las radios lo llevan a todas las radios todos los canales o lo que ellos quieran estar ahí van y sacan el cassette y dicen atrás 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 siempre lo mismo siempre lo mismo la crítica del frente amplio y esto y el partido nacional y las pelotas el partido nacional a día las cosas como son entonces después lo llevan a tal lado a la familia tal al barrio tal a la familia tal y no ven la realidad porque no la quieren ver porque van a ser política barata como lo hacen todos absolutamente todos son senadores de la república vayan a legislar defiendan al pueblo fiscalicen de verdad tuvo que salir en búsqueda que el tarado este de sendica estaba en platal con una tarjeta corporativa que ni sabíamos que existía para que se den cuenta para que ahora el imbécil de mieres presente un proyecto para eliminar la tarjeta corporativa o que la la impresentable de constancia moreira de un programa de televisión bueno habrá que ver si no eliminamos la tarjeta como no sabían que había tarjeta claro que sabía no se hagan los desimulados ustedes sabían perfectamente lo que están haciendo lo saben perfectamente que tienen eso porque ustedes mismos lo han usado porque ustedes tienen partidas truchas que cobran todos los meses mes a mes se enriquecen tienen privilegio privilegio de jubilaciones tienen subsidios cuando dejan de ser legisladores por un año cobrando 100 mil pesos por mes cada diputado senador que deja de ser diputado senador por qué por qué quiero preguntarle por qué porque ustedes se lo votaron porque ustedes son una mafia porque el sistema político uruguayo es una mafia liderada por el que gobierna y por la posición que son iguales este imbécil de senador mi eres a vos te hablo pablo vos pablito vos me declaraste a mí que la partida de prensa era un sueldo encubierto que lo habían creado ya pensando en que sea un sueldo encubierto tendría que ir en cana por abuso de funciones vos y los legisladores que aprobaron esa partida trucha nos estás estafando pablo y ahora todavía todavía va a presentar un proyecto mi eres para que la partida de prensa escuchen bien esto están sentados siéntense porque se van a desmayar este hijo de puta va a presentar que la partida de prensa se integre el salario de los legisladores para que no le vuelvan a decir vale vuelvan el único que le dice soy yo hace años que le digo yo a todos los legisladores nos están estafando con la partida de prensa anula en la partida de prensa destinen esa plata a cosas útiles reales y necesarias estamos pidiendo tanto nos están robando la cara y nadie dice nada no hay un periodista que tenga los huevos bien puesto para vacirlo no hay un solo periodista un medio de comunicación que tenga la independencia moral son inmorales seudos colegas son inmorales trabajando con límites trabajando bajo presión informando bajo presión acomodado por el gobierno de turno porque le dan 20 mil 30 mil y 40 mil dólares de propaganda oficial son mercenarios ustedes son mercenarios son cómplices de un grupo de gente que se reunió mafiosamente para asociarse para delinquir en el país nos han robado no sólo la plata no sólo el patrimonio sino que nos han robado el futuro el futuro porque el uruguay está fundido porque este sinvergüenza y cínico de danilo astori se hace una conferencia de prensa intentando justificar que pone nuevos y más impuestos sean cuenta y dice que es lo necesario porque no dijiste en las elecciones danilo que si era necesario voy a poner más impuestos porque no te votaba ni tu tía por eso entonces nos mentiste como nos mintió este tarado con el título vos nos mentiste igual vos y tabaré vázquez son los cínicos más grandes que hay en el uruguay los políticos mintieron toda la vida prometieron cosas que no iban a cumplir toda la vida no cumplieron jamás las cosas macroeconómicas a que les gusta tanto la palabrita que prometieron durante sus campañas electorales se pasaron por las pelotas al pueblo uruguayo que lo tienen comiendo mierda la gente está desesperada eso no lo ven cuando van al interior cuando recorren los barrios de montevideo cuando ven los cordones de pobreza que hay en montevideo barrios que viven en la mierda barrios que viven chorreando mierda por las calles y ahí se crían los hijos no les interesa ningún carajo después aparece porque la escuela horizonte hace almuerzo anual y aparece figurando figureti en los medios de comunicación apoyando la paella vengan a comprar la paella pero las pelotas la paella la pelota la paella dale trabajo a la gente matate rompete el culo para que haya trabajo para la gente y que la gente atención pizze neté brillantes dirigentes sindicales que están siempre colgados de un cargo sin laburar un solo minuto apareciendo en la televisión y haciendo apoyos al gobierno porque les conviene delen más salario a los trabajadores bajen la carga tributaria de los comerciantes los comerciantes de este país no pueden vivir más hay un cúmulo cientos y comercios pequeños y medianos de nuestro querido uruguay que están en la ruina que la van a quedar ya están cerrando uno atrás de otro cierran las empresas cierran las pocas industrias que quedan y ustedes no lo mandan a seguro de desempleo y después le damos una prórroga el seguro de desempleo y le damos un año de seguro de desempleo la gente está de ala sucia no importa seguro de desempleo porque porque la cagó mujica porque mujica le dio manija le dio 15 millones de dólares nuestros nuestros 15 millones de dólares nuestros eso le dio saben donde salió los 15 millones de dólares con las tarifas abusivas de los servicios que pagamos todos los días los uruguayos de menos recursos hay que decir basta che terminemos con esto de una vez por todas pongámonos de frente digamos basta muchachos basta ya no les creo nada cambien de una vez por todas el pueblo se tiene que parar duro firme firme echar los zapatadas en el culo cuando vienen al barrio a mentirnos de nuevo esta manga de viejos carcamanes que están colgados del estado terminemos de una vez por todas con la falsedad con la ironía con el cinismo con la mentira con el descaro que se presentan en cualquier lado este danilo astores no tiene vergüenza señor danilo usted no tiene vergüenza usted es un sinvergüenza eso es lo que es y tabaré vázquez es el cínico mayor que vi en mi vida llevo 21 años en el bocón y 22 años más en otros medios de comunicación y nunca vi un cínico tan grande como este tabaré vázquez nunca vi nunca vi en mi vida la verdad el cinismo que tiene para expresar las cosas el pastor mentiroso recuérdenlo en las elecciones recuérdenlo ni en el horizonte un aumento de tributos ni no lo tenemos ni pensado ni en el horizonte ni lo siente las pelotas sinvergüenza cínico sinvergüenza eso es lo que sos le faltaste el respeto al pueblo uruguayo y yo me atrevo a faltarte el respeto a vos sos un sinvergüenza un cínico sinvergüenza terminemos de una vez por todos con esto vamos a unirnos vamos a unirnos vamos a decir basta terminemos resolvimos empezar a fin de mes una recolección de firmas para presentar un proyecto en el parlamento como movimiento basta ya para que la partida de prensa se elimine de los legisladores y de otros que cobran partida de prensa también mire que los ministros cobran partida de prensa y los subsecretarios y hay más que cobran partida de prensa vamos a hacer un petitorio vamos a salir a recolectar firma vamos a ver realmente si todos los que estamos en esta audición en este basta ya o no estás en el basta ya pero estás indignado si nos acompañan con la firma y lo vamos a presentar en el parlamento pidiendo que se elimine la partida de prensa que esos 100 mil dólares por mes y 100 mil dólares por mes sean destinados para hacer un fondo y ayudar a los uruguayos y uruguayas que no tienen recursos y se tienen que ir a operar al exterior es vergonzoso que haya niñas y niños hoy en hábitat o en red pagos haciendo colectas pidiendo un dólar pidiendo 20 pesos 50 pesos 100 pesos para ir a operarse porque necesitan 25 mil dólares con para cruzar a buenos aires es vergonzoso vergonzoso lo que en cuatro días recaudan por partida de prensa que no usan que no usan porque no compran un puto diario ni una puta revista ni un semanario y todavía me tengo que soportar que haya sinvergüenzas pero sinvergüenzas de la verdad sinvergüenzas como el diputado olivera del partido nacional de paisandú que me declara en una entrevista que él utiliza la partida de prensa para comprar espacios en medios de comunicación de radio y de televisión para difundir la actividad legislativa que él hace escucharon bien olivera no olivera no es para eso es para comprar diarios y revistas olivera estás abusando de las funciones estás cometiendo un delito moral sos un inmoral olivera hacer eso declararlo y decirme sé que me va a traer problemas y lo declarar no tiene gollete la verdad pedí perdón olivera pedí perdón y el partido nacional pida perdón la calle pou declaró en soriano que usa la partida de prensa para comprar el de economista muy distinguido en la calle todo el de economis para estar al día dijo con la economía del mundo pero además utilizo la partida de prensa para pagarle el sueldo a mi encargada de prensa margarita no luisito no 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 podés pagarle el salario a tu secretaria de prensa con la partida de prensa para comprar diarios y revista no es inmoral y es ilegal es abuso de funciones está cometiendo un delito no hay otra no me la dibujes ni para arriba ni para abajo no me la dibujes es así no podés gastarlo en lo que dijiste que lo gastas en lo que declaraste en la prensa que lo gastas y no te enojes con el periodista carlos hornos que te lo preguntó en soriano enojate con vos que contestaste esa barbaridad porque se enojó con carlos hornos y ahora cuando va soriano no va al programa de carlos hornos a difusor aseoriano no va a otros programas pero el de carlos porque porque te preguntó eso cometió el pecado que lo pusiste en el clearing ya no va más carlos hornos dejate de joder luís y hace las cosas bien por favor hace las cosas bien amigos nos estamos despidiendo perdónen hoy estuve muy caliente sin duda muy caliente estoy furioso estoy caliente estoy indignado y voy a dejar hasta el último aliento para que este movimiento basta ya haga algo sea protagonista joda por lo menos que lo joda vamos a comenzar a hacer pedidos de informes por la ley de información pública le pido a todos ustedes que sobre todo la gente de cada departamento que quiera saber cosas el funcionamiento de los autos oficiales cuánto se gasta en publicidad en cada intendencia por ejemplo actividad del diputado de su departamento lo que quieran nos hagan llegar a través del 098 344 228 ese es mi teléfono es el whatsapp o lo pueden hacer al mail si lo quieren es bonica no sea chica arroba gmail.com y no me chico bonica no sea chica todo junto de minúscula arroba gmail.com y lo que ustedes crean como ciudadanos tienen el derecho de saberlo que no haya nada oculto quieren saber cuánto se gasta de publicidad en la radio de su pueblo bueno mándeme y yo los oriento y nosotros le presentamos el pedido de informe el movimiento basta ya le presenta el pedido informe que usted quiera saber y todos los resultados toda esa información la vamos a estar publicando en el bocón la vamos a estar difundiendo en esta audición y la vamos a estar poniendo en la página del bocón que es triple doble punto el bocón punto com punto uy si quieren recibir esta audición mándenos un whatsapp y con mucho gusto los sumamos ustedes no tienen que dar el nombre nada un nombre de pila nada más para subirlo al sistema y con mucho gusto todos los días le va a llegar esta audición gracias por aguantarme perdón en que estuve hoy alterado si alterado porque me altera las injusticias me altera los delincuentes disfrazados de políticos profesionales con trajes finos y corbatas italianas que se la ganaron mal y que se enriquecen viven como dioses mientras gran parte del pueblo uruguayo vive como la mierda hasta mañana